No entiendo Sateado o batido Sateado o batido Sateado o batido 1 Sateado o batido 1 Sateado o batido 1 A ver si es perfecto Están matando Viene gente Viene gente Tira 2 arriba Pero a lo que dentro Tira 2 arriba Vamos a coger el coche Vean que quede arma tu trahte No, me mea, me mea, me mea, he caído mal. ¿Dónde está tú el Pau? Adentro de la casa. Ponte justo encima, ¿no? Sí. ¿Lo ponemos aquí? Sí, sí. No, me va a poner para acá. Tira a luz a ver dónde. ¿Está laqueado o soy yo? No, está laqueado. Hay uno aquí abajo mío, justo. Bala guiadísimo, bro. ¿Qué coño es esto? Me asomo y cinco segundos después muero. No entiendo. Están a muerte con una otra, ¿eh? Sí, ahí hay dos más. Laqueado. ¿Alguna bala que salió para el globo, tú? Vale. No entiendo. No entiendo. ¡Es de arriba tú! Es que te dije, está ahí para arriba. No entiendo. Es de abajo. Ah. Ah, eh. El coche detrás tú. ¿Proventamos el coche o qué? Vamos a coventarlo. Un equipo completo ¿Crack? Estaban blanditos Hay uno al frente Estaban blanditos todos Se pusieron placas, no entiendo por qué No me digan qué nota está arriba ahora No, está abajo, está ante mío Hay uno con fantasmas, ten cuidado Echa para atrás, echa para atrás Hay uno con fantasmas, sí, echa para atrás Vale, tengo UBA, eh Hay uno más atrás con fantasmas Ah, no, salen los dos, salen los dos ahora No entiendo Para que haga batido Vale, pucheo, pucheo ya este Está moviendo, tiene Va para abajo, va para abajo tú Vale, vale ¿Crack en los dos? Disparas derecha Eh, mira, amenazas a todos Sí, están en derecha, segurísimos Eh, uno más cerca ¿Crack? Crackado o un tiro Una bala Sí, está una bala Pues son esos agentes, los que... Sí, esos es nuestro bounty Eh, mira, mira, le disparan otros de enfrente Lo mataron Medio asistencia Sí, sí, pues el otro equipo está aquí Mi rombo Crackado, batió uno Terminado Justo al frente, en la piedra, en la marca Se están matando Aquí otro He tirado a un Predator ahí Buenísimo Pero creo que había más Acaban de revivir Acaban de revivir, eran dos equipos diferentes Yo creo que vas a rotar dirección ¿A López? Si, es uno nada Si El otro es Gulag El otro revivio Uno entró a la izquierda Si, a mi no revivio Si Subimos Vale, sube sube, subete, subete Vale, enfrente otro Ah Vamos por el que esta solo Eh, eh, esta abajo en nota eh Si Lo que voy a hacer es Tiene que ser de aquí Es el único sitio que es más alto Mira, mira, de aquí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De allí? Vale, tío Vale, y los tiros vienen de allí eh De rombo Vale No He visto La mira tú Eh, ok Eh, ok Un equipo, un equipo, un equipo ¿Dónde? Vale, lo veo Para allá robada Por debajo, por debajo entraba otro eh Vale, vale, vale ¿Te tiras? Aquí lo tengo Voy contigo Está reventado Cuidado que puede ser todo Eh, me apuntan de abajo Me están apuntando de abajo, no sé dónde Me siguen apuntando, what the fuck Vamos para arriba tú, ¿no? Me están apuntando los edificios al frente, así que tienen que estar por ahí ¿Por dónde era para subir? ¿Por dónde era para subir? Vale, lo veo Por allá Falteado O un tiro Tiene que entrar a zona Oh, otro No, es como un fútil Hay otro, hay otro más, hay otro más Es el único que te queda para cruzar eh Vale, bueno Tiene loot eh Tiene a la derecha 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 Vale, mira si tiene ahí el parque Fue la tienda Fue la tienda Vale, yo estoy en el techo ahora donde te están disparando Yo estoy abajo del tor Vale Vale Hay gente adentro, ten cuidado Voy contigo, aguantame Voy contigo, ven Toma placas Eh Se escucha, se escucha eh Si, ya voy Ven conmigo Está aquí dentro creo Este parkour Que lo sabía yo eh Eh, bueno ahora Parkours Si no, vámonos para arriba Vámonos para el techo y ya está Nos quedamos con el high ground A ver, voy a poner esto aquí Uno menos tú Bueno, me apuntan de ahí De esta dirección ¿No será la mierda esa tú? No, 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 me apuntan de la dirección ¿Qué disparaste tú? Ah, vale, sí, sí de aquí Creo que vi otro cazart Míralo, míralo Calavero Que la llevaste Que asco al sniper tío Es que te jode tío Un tiro a dios Si, es un Una caca caca Yo estoy cubriendo Tengo tres Trata de que no te vuelva a dar Si, no, no, no me asoma más No me fío tú Si, no, ya no asoma Eso Uno down aquí, hay que encrojar a tú Uh, ¿de dónde te dieron? De izquierda De izquierda No lo veo Me puchea Ahí ¿Fraqueado? Está un tiro, está un tiro ¿No me deja el otro? Vete para atrás, vete para atrás si no puedes Ha batido uno Ah, vinieron los dos equipos Bien, vinieron todos a por nosotros ¡Suscríbete al canal!